El Gobierno Municipal de Monterrey buscará certificar a las 54 dependencias municipales con el ISO 9001-2008, informó el alcalde de este municipio, Fernando Larrazábal. El Gobierno Municipal de Monterrey establezca procedimientos certificados de calidad que nos van a garantizar en el menor tiempo, al menor costo, dar el mejor servicio al ciudadano. Son 54 procesos que ya desde hace unas semanas, el 4 de mayo, se inició de manera formal en todas las áreas del Gobierno Municipal los procesos para implementar 54 trámites municipales, vamos a llamarlo así, que serán sujetos a un proceso de calidad con todo lo que establece la norma para poder establecer formatos, modelos, auditorías que garanticen que vamos a dar un servicio de calidad. Espero de cada uno de ustedes como secretarios y directores y funcionarios del Gobierno Municipal su compromiso para que estos procesos verdaderamente, como está establecido a finales del mes de octubre, antes de que haremos el primer informe, deberán estar los procesos ya aprobados por las empresas certificadoras y garantizados que a lo largo de la administración se van a seguir certificando áreas con procesos de calidad ISO 9001-2008. Gracias.